Una estrategia muy importante de ambos técnicos. Vámonos con los Tigres. Retirar este encuentro. Platícame lo de Los Ángeles, Toño Valls. Kenneth Verde. Él jugó en la Real Sociedad y de acá, de allá vino para el equipo de Los Ángeles. Vámonos, que presiones el equipo de Tigres. Servicio a donde va Quiñones a toda velocidad. La salida de Vermeer, el arquero de los Países Bajos que alcanza a controlar. Cuando llegaba ya Luis Quiñones, que por cierto, está teniendo muy buen torneo. Está jugando bastante bien. Está intentando el equipo de Los Ángeles de arranque del partido. Ahora lo comentaremos con mis compañeros. El remate de cabeza. Fácil a las manos de Vermeer, Toño Valls. Pues así es, se sostiene. Otra vez Nahuel, lo van a presionar. ¡Ah, caray! La que se acaba de mandar allá. Nahuel arriesgando sobre Blessing, pero le salió de maravilla. Arranca con la intención de presionar. Arrancaba a toda velocidad para seguir la pelota. Y aquí viene buscando Guiñac ganar este balón. Personar para tratar de que no tenga comodidad si es posible el remate. Quieren sorprender a Nahuel, Carlos Vela, el balón. En una zona en donde intentan hacer un pase que pueda hacer daño el balón con peligro. Hay una entrada fuerte. Están pidiendo falta. Falta del Chaco. Una entrada fuerte, Toño. Yo no sé si... Si lo jalan, ¿no? No se engancha parece. Se termina enganchando. Para cobrar, atención. Una jugada de peligro allá. Nahuel que no sale. ¡Qué buena! En el cabezazo defensivo otra vez con Carlos Vela. Y Nahuel que le... Aquí Tara roba la pelota y la robó muy bien. A ver, viene el servicio peligroso. El balón que queda ahí todavía. ¡Sale Nahuel! Y la tiene en una jugada, en un servicio largo. Todos. Aquí viene Carlos Vela con el tiro esquina a la salida de Nahuel. La tiene muy bien el arquero de Tigres. Y Carlos Vela que toca el balón de esta manera. Y atención que viene nuevamente el equipo local. El disparo que se va. El balón por arriba. Diego Rossi le pegó. Yo dije local porque es de Estados Unidos. Pero buena triangulación ahí, ¿no? Entre... Estos dos se tienen que entender. Y me parece que tienen que jugar más juntos, Tony. Servicio largo. Nahuel que juega el área. Y que mete este cabezazo. Y llegó Aquino. Ahora Dueñas que levanta la cara y le va a pegar a... ¡Gol! Nahuel. Con un empujón todavía no logran detener el servicio de Quiñones. El balón hacia afuera. Muy buena salida de Quiñones. El balón termina en tiro de esquina. Finalmente porque se cruzó Eddie Segura. Fíjate, Raúl. El que termina haciendo la cobertura. Y qué buen esfuerzo. Es Rossi. Uno de los delanteros. De primera intención, Leo Fernández. Acá el balón para Guiñac parece en largo. La tiene Bermet. Te digo una cosa. Fue nada más dos en la barrera. Y regresan a marcar. Allá está. Fuera. Fuera, fuera. Mira qué fácil es. Intentó sorprender, vela. Ya es la segunda oportunidad que intenta. Servicio flotadito. Sale allá Nahuel que la tiene. ¿Quién puedes ablandar al contrario? ¿Y con quién no? Vela, ve nada más la entrada con todo. Al balón dice que fue Salcedo. Y bueno. Así va a seguir esto. Esto es a dos tiempos y sin límite de tiempo. Tiene atrás a Nahuel. Y aquí está Nahuel. Le van a presionar rápidamente. No se los lleva. Aquí viene Quiñones tocando. Ya le hizo la pasada a Quino. El servicio de Quino acabó siendo disparo. Y vámonos ahora con el Chaca que levanta la cara. El Chaca intenta esto que es ni centro ni disparo. Carioca con una finta. Luego a Quino que toca correctamente para donde ya está Guiñac. Por el otro lado. El disparo, el balón que se va a un costado. Pero en tres minutos, en tres minutos Fabián. Ya el equipo de Tigres finalizó una jugada. Sí, y velocidad y tranquilidad porque se la dan ahí. Va a ser difícil que puedan pasar. No fue pre-centro. Y puede ser de peligro. Allá va Carlos Vela. Se quita una falta. Sigue Carlos Vela. Carlos Vela la quiere hacer de lujo. El balón se va hacia afuera. Y seguimos cero por cero. Y este que llega siempre de atrás. Palacios. El disparo fuera. El balón que se va afuera. Alguien la desvía. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Ha sido la secuencia ofensiva mejor llevada. Por parte de... Se ve más peligroso el equipo de Leye. Cada vez más peligroso. La salida. Gol. Gol. De Los Ángeles. Justamente cuando estábamos platicando eso. Viene precisamente Diego Rossi tocando el balón. Sobre la salida de Nahuel. Y en el 60 el equipo de Los Ángeles se pone adelante uno por cero. Pues nuevamente muy buena la combinación. Ahí vemos a Abela con Kei. Le devuelven a Abela. Vuelve con Kei. Y Kei mete una pelota muy precisa. Que no alcanza a cortar Javier Aquino. Y después de un bote le pega con mucha intención buscando el segundo palo. Incluso si Fuentes sabe que la pelota va directa a gol. Ya no la toca. No hace un futbolista en la misma posición. También se colocará ahí como parte del tridente en medio campo. De la velocidad con la que salieron adelante. Luego el disparo. Balón de... Jugando. Ha sido mejor en el segundo tiempo el equipo de Leye. Carlos Vela puede firmar. Puede firmar. Y en Allá. Llego Palacios. Más de gente. Allá va también Ayala para buscar el remate. Gol. Al gol. Gol. De los Tigres. Qué buen anticipo de Uguayala. Como delantero. Centro. Metió el frentazo. Giró la cabeza. La mandó a guardar al lado derecho de Permer. El equipo de Tigres está empatando el partido. Veate Raúl que hace un momento le tiró una pelota a la misma zona. Y brincó y alcanzó a peinar. Ahora el centro fue un poco más bajo. Y qué bien gana el frente. Y mete un cabezazo cruzado. Atrás con Abuel. Ay caray. Ay caray. Ay caray. Salcedo el titán. Ahí está el tiro de esquina. El remate que se va desviado. Pero otra vez a balón parado. En tiro de esquina. Y el que había entrado Mesa justamente. Es el que hace el remate que se va a un costado. Hace marca en zona el LAFC. Sí. Y en el primer palo la América ya le había hecho gol el partido anterior. Tigres por eso buscó esa jugada. Sigue el Chaca. Sigue el Chaca. Sigue. Se tiene confianza. Le puede pegar. No tuvo espacio. El disparo. Gol. ¡Oh! ¡A los Tigres! Aparece el de siempre. Guiñá con la pierna derecha. En este balón le pena con potencia abajo. A la izquierda de Vermeer. Y la manda a guardar. Los Tigres están ganando dos goles a uno. Oye, pero qué grandísima conducción del Chaca, cómo conduce la pelota con mucho sentido, hace un servicio en diagonal, ahí vemos, ve llegar a Guignac y al contrapié de Vermeer, esas Guignac siempre las aprovecha en los límites del área, ante el movimiento de Vermeer le pegó perfecto el francés y ya lo gana Tigres que termina sorprendiendo en estos últimos minutos, golazo de Guignac.